Fíjate que nosotros hemos peleado y sobre todo nos encontramos ahorita aquí en la Ciudad de México precisamente viendo todo lo que significa o darle prioridad al Issste aquí con nuestro dirigente nacional, el señor Juan Ayala precisamente con muchas propuestas y peticiones que sobre todo, pues bueno, fíjate que nosotros somos más o menos 200.000 trabajadores afiliados al Issste y el hospital cuenta con 89 cámaras pues ¿qué significa? Ni el porcentaje ni nada y al final de cuentas el nuevo centro de población y vivienda que lo dieron a conocer el año pasado, todos ya estamos, ya somos adultos, ya la pirámide se invirtió y si no ahorita invertimos en cuentas públicas va a haber un colapso lo que está sucediendo, ¿no? Entonces nosotros ahorita a través de esa propuesta le estamos diciendo, pues bueno, mayor atención en el área de urgencias mayor atención obviamente a los adultos mayores y mayores especialistas que es solamente el tema que nosotros ahorita estamos entablando La situación del nombramiento de gente de Morena y tienen cosas que hacer ahí, o sea, ¿saben del tema? Ya no estamos ni para experimentar ni sobre todo ni para poder obviamente tener buenas intenciones ahorita ya es de actuar, ya es de modificar, ya es de, obviamente junto con el secretario del Issste hemos tratado de también concentrar a los trabajadores que es un momento ahorita de ya dar respuesta, ¿no? a todo lo que se ha planteado Entonces, gran medida de eso, por eso yo ahorita estoy aquí en México y precisamente yo creo tener la cita con titulares de la dependencia precisamente para comentar esa parte Gracias por ver si no es tan importante Gracias por ver si nos ha llegado a seguir ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.